Música Cuando veas buscando a quien queramos ir pasando despacito entre todos Vamos a la meta Ya casi, ya casi muchachas Vamos, vamos Ya casi, ya casi Ahí salen los colegas a Santos de la Municipalidad Ahí también el pueblo va a venir a traer el canal el canal el canal el canal El gas 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!